Hola, soy Guadalupe González, mi campeona mundial de los 20 kilómetros de marcha. Yo me acuerdo mucho que yo batallaba un poco en la escuela. No es que sea una mala estudiante, pero como que me llamaba la atención a otras cosas. Mis mamás no me dejaron ahí a la deriva y siguieron luchando porque yo tuviera una carrera. Ellos han trabajado para que yo estudiara, para que yo tuviera lo que tengo ahora. Y yo sé que aunque no las vea, ya siempre están pendientes. La verdad es que siempre han cuidado de mí, me han apoyado. Bueno, quiero hoy felicitar a mi mamá, María Romero Pérez y Justina Rodríguez, por siempre estar ahí, por ser siempre mi motor para seguir adelante. Ustedes son las personas que admiro en esta vida. Las quiero, las quiero mucho. Les quiero y voy a llorar, les vieron ya. Los niños están estudios también. Los niños están estudios! Los niños